Música 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 es pasión. Chivas es esta edición. Chivas es historia. Simplemente los más grandes de la edición. Bienvenidos a Soy Chiva Iquera. En un momento comenzamos. Chivas es pasión. Chivas es esta edición. Chivas es historia. Simplemente es historia. Simplemente los más grandes de la edición. Bienvenidos a Soy Chiva Iquera. En un momento comenzamos. Chivas es pasión. Chivas es tradición. Chivas es historia. Simplemente los más grandes de la edición. Bienvenidos a Soy Chiva Iquera. En un momento comenzamos. Chivas es pasión. Chivas es tradición. Chivas es historia. Simplemente los más grandes de la edición. Bienvenidos a Soy Chiva Iquera. En un momento comenzamos. Chivas es tradición. Chivas es tradición. Chivas es tradición. Simplemente los más grandes de la edición. Bienvenidos a Soy Chiva Iquera. En un momento comenzamos. Chivas es tradición. 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 Simplemente los más grandes de la edición. Bienvenidos a Soy Chiva Iquera. En un momento comenzamos. Chivas es tradición. Chivas es tradición. Chivas es tradición. Simplemente los más grandes de la edición. 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 Chivas es tradición. Chivas es tradición. Simplemente los más grandes de la edición. Chivas es tradición. Chivas es tradición. Simplemente los más grandes de la edición. Bienvenidos a Soy Chiva Iquera. En un momento comenzamos. Comenzamos. Chivas es pasión. Chivas es tradición. Chivas es historia. Simplemente los más grandes de la edición. Bienvenidos a Soy Chiva Ike. En un momento comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos de vuelta en su programa favorito en el mundo mundial. Soy Chiva Ike. Estamos en este programa contentos y contentos, pero sin internet. Tenemos unas poquitas fallas. Simplemente. De eso les dejamos un ratote lleno de la cortinilla. Exactamente, pero ya estamos por aquí. Ya, ya estamos aquí. Este es el partido, el programa 15. De la jornada 15. De la jornada 15. De la apertura 2018. Y pues bueno, tenemos unas notitas por aquí. Sacadas de nuestro blog. Aquí es el que unan al blog. Y por lo tanto voy a mandarle unos saluditos a Enrique Delgado, que nos manda un like. René Sandoval, Gamaliel Ábalos, Huerta Martínez, Alejandro Cardoso Reyes y Gerardo Flores, que nos mandan arriba las chivas y muchos likes. Gracias. Y también está por aquí, Huerta Martínez, que dice, Argalas Chivas, la mera del fútbol mexicano. También de yo impresiones, copias nos manda un like. Y pues bueno, les pido de favor que compartan esta transmisión con todos sus amigos, en su página, en su Facebook, en todo lo que puedan compartir, para que se unan más chivas hermanos a esta transmisión. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube, en YouTube, que urge que nos metan por favor ahí este like, por favor. ¿Cómo se llama? Suscriptores. Exactamente, ahí suscríbanse a nuestra página y anotan en el bonito programa y nos encuentran como Soy Chiva Ike. Así que vamos a la primera nota que tenemos el día de hoy. Ridícula domicilio. Puebla 2, Chivas 2. Chivas de Guadalajara no pudo hacer el trabajo completo frente a Puebla y terminó igualando 2 a 2 en su visita al Estadio Cuauhtémoc. Fue un buen comienzo de partido para los rojiglancos que en 10 minutos ya tenían 2 goles. 3, 3, 3. Acá estaban, mira. Teníamos 2 goles en el marcador, pero un desastroso segundo tiempo le costó caro. ¿Por qué no dejamos los partidos a la mitad? Lo que estaba viendo en su página. Para los dirigidos por José Saturnino Cardoso fue un complemento muy complicado. Puebla respondió, pegó en el momento justo y llegó a acorralar por grandes tramos de las etapas complementarias. Además, la figura de Raúl Gudiño se tuvo que agigantar en varias oportunidades. Otra vez, ¿no? Rápidamente picó adelante Chivas de Guadalajara en el marcador exactamente al minuto 5 gracias a un robo de balón de Ita Garizuela sobre un defensor que dejó en mano a mano a Alan Pulido para que definiera con maestría por el medio de las piernas del portero Nicolás Nicolás. Y aprovechó el rebaño de pegar con fuerza por segunda ocasión. Encontró el segundo tanto gracias a un cabezazo de Jair Pereira. En la fracción 10 del compromiso, luego de un tiro de esquina, el capitán la mandó a guardar con un fuerte cabezazo desde el corazón del área de Puebla. En el segundo tiempo, Puebla tomó la iniciativa y tuvo premio casi inmediato. Sin haber hecho mayores méritos, los de la franja pudieron conquistar el descuento por medio de Luis Robles, quien aprovechó el tráfico en el área en un tiro de esquina. Tomó un rebote en el palo y lo mandó a guardar al 51. Todo un desastre fue para Chivas en el segundo tiempo. Apenas ocho minutos después de la primera anotación de los locales, llegó el tanto de la igualdad con un zapatazo de zurda de Daniel Arreola en el cobro de una falta al borde del área, tras una infracción que cometió Fernando Beltrán. Todo se le vino abajo al 66. Cuando fue expulsado al ampulido, el atacante rojo y blanco vio la roja luego de una entrada precisamente sobre Arreola, en la que en un principio vio la tarjeta amarilla, pero luego que el principal Diego Montaño consultó con el bar, cambió a roja su decisión. Ya ni el bar, ¿no? Ya no, ya no. Ya ni el bar nos hizo justicia. Sí, oye, qué triste. Ya yo que aquí, como se los puse ahí, lo que ya raya en lo ridículo, ya es algo realmente inversible. Para ponerle una palabra de manera inversible. Exacto, para poder definirlo. Coraje, yo que ya está, los que tuvieron la fortuna de viajar a Puebla, fue bastante gente de aquí de la Ciudad de México. Yo que ya ni coraje, o sea, ya es algo como, te puede causar hasta risa. Como en el primer tiempo, minuto 8, ibas ganando 2 a 0, un amigo, un primo ahí de gama, que para no variar, a ver que el amigo gana, ¿no? Vino el partido. Hizo un comentario. Este ya lo ganamos fácil. Minuto 8. Y algo muy importante, que después se empezó a notar, fue que era el minuto 22, 23, y Gudiño estaba haciendo tiempo. Gudiño, balones que le llegaban, balones que ahí los entretenía esperando hasta que llegara el rival, ¿no? Entonces, Diego, ¿te puedes saber todo eso? No sé, o sea, al hacer el comentario de que este ya lo ganamos fácil. Y yo si se lo dije, espérate al segundo tiempo, porque nos pasa seguido, ¿no? Entonces, ya cuando empieza el segundo tiempo y se empieza a ver cómo es otro equipo. Es otro equipo tanto Chivas, no creo que sea tanto Puebla. Puebla estuvo llegando en el primer tiempo, pero Chivas lo podía resolver bien. En el segundo tiempo es donde no sé qué les pasa, o sea, no sé si se echan una jetita en el... De tiempo, y se echan sus copillas, no sé, no sé, o sea, es otro equipo completamente distinto el que sale, ¿no? Aparte ahí también tienen mucha razón muchos chivermanos que muy molestos comenzaron a mandar sus comentarios diciendo que, ¿cómo cayó el primer gol? Presión alta, el portero saca presionado hacia un defensa, Brizuela presiona desde ahí afuera del área grande, recupera el balón y se lo deja pulido y cae el gol. Vas ganando y te echas para atrás. No sigues haciendo esa presión alta. Entonces, ¿qué esperas? Contragolpear. Papá, no has podido contragolpear en todo el santo torneo. Si viste que les hiciste daño presionándolos desde su salida, ¿por qué no continúas haciendo eso? Y si sabes que tu equipo se te cae en el segundo tiempo, pues mándale la presión alta todo el primer tiempo a ver si por lo menos te vas con un 3-0, 4-0, que con las babosadas que hacen en el segundo te dé chance a por lo menos ganar por un gol, ¿no? Porque es increíble, es desesperante, es de risa ridículo la forma en que se cae el equipo en los segundos tiempos, ¿no? Yo creo que Puebla sale, es un gol fortuito el primero, porque hay un rebote, un disparo al poste, pero muy justo, Puebla lo merecía. Puebla era superior, pasaba por alto a Chivas, pero cañón, o sea, era como un partido de sexto B contra tercero A, ¿no? O sea, como ahí leíste tú, Gudiño nos salvó de haber perdido el partido y por más de dos o tres goles, ¿no? Entonces no sé aquí qué sucede. Es lo que está pasando. No es algo normal, no puede ser algo normal, realmente sí está sucediendo algo ahí. Pusimos ahí notas de todo lo que escuchamos de Chivas, se habla de una ruptura en el vestidor, se habla de que por ahí Hernández y Salcido ya están en pleito con Cardoso. No sé, o sea, no sé qué está sucediendo, pero esto no puede ser posible, ¿no? Simplemente como se los dije en la transmisión previa al partido y todo, creo que sabíamos a lo que íbamos. Yo a pesar de que todos ustedes saben que soy súper Chivas, yo iba con la... resignándome a quizás una derrota. Salió un empate, bueno, pues adelante. Yo realmente iba pensando en una derrota. Puebla estaba muy bien de local. Creo que aquí, quien pierde es Puebla. Yo creo que nosotros ya íbamos, como se los dije ahí, simplemente a demostrar que, como se los he dicho, ¿no? La afición no podemos estar mal. Si el equipo está mal, si la directiva está pésima, creo que los que no podemos fallar de ahí somos los aficionados. Muy mala entrada, 14 mil aficionados para un Puebla Chivas, se me hace muy mala entrada. Puentecito, había chance de viajar, todo estaba puesto. Eso sí, un día súper lluvioso. Todo el día, desde que llegamos a Puebla, llovió. Pero, pues aún así, ¿no? Es un reflejo de... Entiendo a los que no quieren ir, todo mi respeto, está bien que así demuestren su inconformidad. Afortunadamente, sí vi a muchos que siguen ahí al pie del cañón. Y, pues, ¿qué vamos a seguir, no? Hasta el último partido del torneo, demostrando que, pues, la afición no puede, no puede caerse junto con el equipo, ¿no? Así es. Y mira, tenemos por aquí a Alex González, que dice, hola Angie, hola Lalo, qué gusto verlos. Ya los extrañaba. Había la Chivas. Todo bien, gracias, gracias por acompañarnos. Nos comenta también, muy buen primer tiempo de Chivas contra Puebla. El segundo tiempo, decepcionante. Así fue la historia de todo el torneo. Chivas dejó ir muchos puntos. Un desastre. Pero, pero yo no sé, es que ahorita, como que el torneo fue de más a menos, ¿no? O sea, tuvimos un piquito ahí con esas, este, de triunfos, ese día de triunfos con, con Veracruz, que se venían y todo esto. Pero, yo siento que no, ahorita es algo, pero no sé cómo se los puse. Ahorita estamos, el equipo está en un plan ridículo, no hay otra palabra. O sea, están haciendo el ridículo donde quiera que van, antes lo hacíamos en casa, ¿no? Y ya, no hay bronca, ya estábamos a, de visita a hacer nuestros ridículos. No es posible, ¿verdad? Sí, sí, está bien muy mal. Chiqui Brown dice, hola, saludos desde Cortázar, Guanajuato. Saludos. También está Pablo Hernández, que no existe su enchilada de corazón. Y Gama Avalos, que dice, saludos a la producción. Juan Carlos Catalán, que la dice, ¿y hace poco, ya poco esperaban más con un director técnico mediocre como Carlos? El tipo tiene más defensos que títulos. De hecho, no tiene. Pues esperábamos lo que puede dar cualquier otro director técnico. Con este cuadro, sí. Mira, ahora sí le reconozco toda esa crítica a Cardoso en el aspecto de lo que te digo. Te funcionó presionar. ¿Por qué vas adelante y te echas atrás? Y apenas es el minuto 8 del primer tiempo. Es lo que no entiendo. O sea, si al 8 vas ganando, tus jugadores no están cansados. Pueden seguir presionándote. Lo creo para el segundo tiempo. Y si sabes que tus jugadores, como ya te lo demostraron durante varios partidos, echan la hueva en el segundo tiempo, pues, mi hijo, pídenles que por lo menos se vayan 7-0 en el primero. A ver si así sacamos el triunfo, ¿no? Entonces, aquí sí yo siento que muy mal Cardoso, nuevamente. Creo que esa parte tiene razón. O sea, realmente como se ha desempeñado en Chivas, es como lo hecho Cardoso. No, 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 no sé. No tiene la ambición de buscar más. Cuando entró, decíamos, ahora hay que darle chance de que demuestre, que eso, que eso. Que es que demostró y volvemos al retroceso. Como que en ese torneo tuvo todo, o sea, mal, bien, mal, o sea. Pero todo es parte igual de Cardoso. Yo, yo, sinceramente, en mi opinión particular, se las dije, en mi muy humilde opinión, se las comien, se las expresé y todo el mundo me bateó. Para mí debería de renunciar. Para mí debería de haber ya presentado su renuncia. ¿Por qué? Por la simple razón de que en su presentación él dijo que su único objetivo era calificar a Chivas. Después de dos torneos que no se calificaban. Una, dos, contra Pumas entregó la copa porque la entregó prefiriendo guardar los jugadores para la supuesta calificación en la liga. O sea, entregaste un torneo jugando con suplentes y todo eso. Cuando en esas circunstancias ya todos los equipos meten titulares, él prefirió guardárselos para calificar en la liga y no lo hace. Y después, en la liga, empieza a hacer esta bola de tarugadas y de humillaciones en los partidos. Para mí, ya debería de estar presentada su renuncia. Si la directiva se la acepta o no, ya será cuestión de la directiva. Pero él, como persona íntegra, debería de haber dicho fallé, aquí está mi renuncia, yo así que mi cabeza está puesta para que le hagan lo que quieran. Que ya sea una decisión externa, pero él ya se tardó. Para mí, ya debería de haber presentado la renuncia. ¿Por qué? Muchos dicen que ok, le dieron un equipo todo desmantelado y todo, así lo aceptó. Si tú así lo aceptaste... Tú aceptaste eso. Y si tú dijiste yo voy a echarme ganas con esto que tengo... Ahora sí, ya le hacen falta refuerzos, o sea, todo lo que dijo Almeida lo vas a tomar para disculparte, no es lo que se valga y yo esperaré todavía, ¿no? que termine el torneo y yo sí deseo escuchar que por lo menos la presentó, ¿no? Que se la hayan tomado o no, es otra cosa. Pero de que le haya puesto ahí su cabecita, yo creo que la tenía que haber puesto yo. Aquí está Pablo Hernández que dice Higuera es el culpable de la crisis de Chivas. También Gabriel Ejez Galindo dice Enfraeo Frencho Cervantes dice en vez de programas agarren jugadores. No mamamos, pero no sé qué es lo que tiene. Chivas y Veracruz los equipos que menos puntos han hecho en cuatro jornadas. Una vergüenza. Juan, ¿qué? Yo hay, no sé cómo es que yo hago, no sé qué. Luis González Colula dice Un saludo de aquí de Nueva Jersey arriba de las Chivas y estamos tres de los Chivermanos ¿cómo están nuestras Chivas? Pues ya se nos pasó ya. A ver si como que ya estamos ya estamos lo bueno es que fue en viernes ya nos dio dos días como para así. Pero lo malo es eso que como que ya no estamos resignados. Eso es mal. Ya no hay matemática y todavía es lo peor o sea nuestra agonía no la prolongan porque matemáticamente todavía tiene posibilidades de calificar. O sea, tiene que ganar sus dos partidos y ahí lo más complicado hay que ganarlos. creo que tiene que perder ahí León tiene que perder Tigres tiene que perder Morelia tiene que pasar el cometa Jale o sea está completamente loquísimo pero matemáticamente no está eliminado entonces es como cuando te van a llevar a la silla eléctrica pero te llevan gallo gallina ¿no? Entonces digo estamos resignados sabemos que esto ya es una misión imposible pero aún así digo les repito si estamos inconformes si estamos enojados pero estamos tenemos que estar y les repito ahí traemos ahorita el videito de lo que se vivió en Puebla y qué padre ¿no? igual tenía rato que no convivíamos en grada nos tocó junto ahí contra los amigos de la insurgencia otra vez fue el cotorreo no la pasamos el trago amargo no fue tan amargo porque lo pasamos ahí con cuates ¿no? Exactamente y ya que nos quedaba ¿no? ya hay con cuates con cojitas porque no nos venden chelas acuérdense entonces pues ya fue lo padre ¿no? mojaditos ahí todos juntitos cotorreados se los puse por ahí no ganamos pero qué tan nos divertimos ¿no? aquí dice Alejandro Vieja caray no se juega mal hay llegada y respecto a Carrozo ok renuncia pero a punto de ir al mundial no sería contraproducente de alguna manera hay grupo y este no no creo o sea es que no hay nada para mí no hay nada es que esa es la cosa tenemos un director técnico pero de qué no sirve tener un director técnico que no está haciendo nada o sea sí tenemos tenemos un equipo sí creo que creo que hasta ahí fíjate que incluso la pasión o los enojos o los berrinches de Carrozo ya no hay ¿no? o sea como que él ya se dio cuenta que estos güeyes no van para más o sea ahora sí que están con nosotros ¿para qué hacemos coraje? mejor vamos a divertirnos vamos a cotorrear y ni hablar ¿no? ya no tomar ni un montón de pecho siento que así está él a lo mejor él esperando lo que venga en el próximo torneo refuerzos o algo así para ver que se logra rescatar en el próximo torneo pero yo que este está como nosotros yo lo veo triste apagadón decepcionado yo veo una cara de decepción en la cuestión de los jugadores por los que apostó y se los vuelvo a repetir es que si yo fuera a Cardoso a lo mejor también me hubiera embarcado en decir yo los califico porque si vemos la la el el listado de jugadores de Chivas no es un mal equipo no es un equipo para que estemos en la situación en la situación que estamos y te pones a ver línea por línea ok no tenemos la gran banca o lo que tú quieras pero no son jugadores como para que no consigas una calificación entonces yo veo que está él decepcionado de estos jugadores así como lo estamos todos nosotros la baja de nivel de todos y cada uno de ellos es impresionante iba a leer algo pero no me sale la plan algo decían de ti es que quería leer tenemos mala mal interneado lo dice Mateo que sales en el video de Iván ahí nos lo encontramos al buen Iván ya como que también se hace se hace costumbre toparlo es buena onda Iván ahí sí ganó Iván es full así Iván es full y sí sí me comentó que nos iba a mandar un saludín ahí a la página de nuestros seguidores ah acá está Miguel Mercado es de Lalo es bueno ahí este no sé digo ustedes me pueden ver aquí yo ustedes no en el estadio y todo como que luego me ven y me señalan y luego me dicen oye es que te reconocieron acérquense y no soy payaso tomamos poquito grabamos para el video o algo porque siguen es que iba caminando y me dijo Gustavo otro de nuestros amigos que ya ha seguido con nosotros es que dijeron que te reconocieron pero no se arrimaron nada no se payaso arrímense me gusta me gusta conocerlos convivir y sobre todo agradecerles que nos sigan y que me reconozcan pues que padre está bonito se siente bonito y pues bueno ahora sí vamos a la siguiente nota los errores no sepultan no sepultan según Cardoso el director técnico de Chivas de Guadalajara mostró su frustración con la situación del equipo ratificó que gran parte de la culpa es suya y habló de los errores que han costado tantos puntos en el torneo José Saturnino Cardoso perdió el optimismo acostumbrado a dar un mensaje más positivo el entrenador de Chivas de Guadalajara recibió dosis de realidad y el empate dos a dos en casa de Puebla deja al borde del anismo al equipo que continuamente cae en los mismos fallos fecha tras fecha el técnico paraguayo sabe que todo está más cuesta arriba y el ánimo parece bastante bajo no es algo de este partido nos pasa en juego tras juego no estamos aprendiendo de nuestros errores y cuando eso sucede es difícil que podamos crecer como equipo puntualizó el estratega Cardoso reconoce que la imagen del segundo tiempo borró todo lo positivo conquistado en la etapa inicial cedimos la iniciativa entramos fríos en el segundo tiempo el rival aprovechó bastante bien eso y no perdimos por casualidad debemos analizar profundamente todo añadió entonces que ya que le quedaba decir o sea como que nos diga ay este me siento yo que que a pesar de que él lo que veía y como estaba desempeñando el equipo creo que ahora si ya fue el de pues ya ni cómo ayudarlo o sea ya como les puedo yo decir que si lo vamos a lograr lo vamos a intentar si tus jugadores no te respaldan claro no hay no hay soporte ni tanto del director técnico para el equipo ni el equipo para el director técnico y creo que es repetir lo mismo o sea no es el cuadro para estar en esa situación o sea si hablábamos de que ok ahí tenemos jugadores de selección nacional de buen nivel o sea lo que ha costado pulido lo que has gastado y todo en ese tipo de jugadores como para que esté así creo que por ahí hasta te damos una nota de la situación de pulido porque también ya está grave ya desesperante realmente ya es desesperante de lo que cobran para lo que juegan contra lo que juegan también hay que checar eso les digo que tenemos problemas con el internet estoy muy triste el vecino no lo ha apagado y no nos lo podemos robar si nos apagó su módem el vecino se te pasa pero bueno andaba por aquí aquí está Carlos Romero que nos ponía hola saludos hola Carlos Romero pero ya también está arreglándose todo para que también ya se venga aquí con nosotros estemos los tres como en los buenos tiempos recuerden que no es que no queramos hacer la transmisión compromisos distintos al programa si me tienen esa la bronca ya ay Dios mío por cierto la risa para hacer es una transmisión también para que vayan a visitarnos a la victoria a la victoria con un momento muy caro muy bueno también tenemos la siguiente nota ay mira está por aquí ay se me perdió aquí está Carlos Romero dice pulido ya está vendido a Monterrey ahí le ponen mi libro mientras nos hagan a Vega de ahí de Toluca me parece muy bien yo creo que va a cobrar menos vamos a gastar menos que lo que gastamos en pulido por cuántos goles cuántos goles lleva cuatro o cinco goles contra lo que cobra contra lo que cobra si nos está saliendo el golecito como de a milloncito de pesos usted aquí está me dice y segura que no sé qué tránsito también está Ricardo Granados Pérez que nos dice no le echen la culpa a los jugadores y entrenador los culpables son la directiva no hay más pero Efraín Frenschó Cervantes le contesta no toda la culpa es de Carlos los jugadores no dan el 100 no desquitan el sueldo es que mira tiene razón y lo hablamos lo de la directiva creo que lo cortamos ya en el inicio del torneo no estuvo bien pero ya o sea ya es algo que ya pasó y lo tenemos que reponer ¿no? por ahí pusimos la nota de los abonos por más que ya le pusieron y le ofrecieron no se venden el estadio ustedes pueden ver las entradas que ha tenido en Puebla incluso ya se notó que digo le afecta a Chivas pero no tanto te aseguro que por ahí los números en cuanto a indumentaria y a todo eso también anda muy mal o sea la directiva tiene su culpa y tiene su paga ya la tiene en la cuestión de que no está recibiendo el dinero que recibía la cuestión a la que vamos es que ok la directiva está mal y está ahí está Cardoso y sus jugadores y ellos tenían que hacer equipo como pensamos que lo habían logrado a mitad del torneo que empezaron a tener los tres triunfos consecutivos pero se ve que no de repente se empieza a partir por situaciones externas muy tontas o muy bobas como digo está sonando lo de la Chofis que quiere una renovación de contato como si fuera que te gusta el Chucky Lozano o sea se siente ya el Chucky aquí de Chivas y probablemente creo que no ha hecho absolutamente nada entonces hay muchas circunstancias que están pegando y que hace falta yo creo que un liderato como el que daba Almeida es lo que aquí hace falta Cardoso no lo refleja no lo demuestra y esa es la situación ahorita el equipo está partido yo creo que debe ser muy difícil que tú en este caso Cardoso llegue a un grupo que ya tenía una cabeza que se la quitaron y que tú logres y que tú logres que jalen contigo yo creo que eso es lo que está pagando ahorita Cardoso él va a tener que armar ahora sí si se queda y no pone su renuncia como yo le estoy pidiendo como estamos sufriendo como le estoy sufriendo muy encarecidamente este ahora sí va a tener que armar su equipo alrededor de él y el que no esté con él como ya se habla de Sancido y Ariza Hernández pues ni modo ponerlos a la venta o tendrían incluso que irse a poder al Zacatepec con quien quiera a ver si ahí se sienten muy a gustos creo que aquí la culpa es de todos todos tenemos nuestra parte de culpa y aquí nos incluye nosotros como aficionados tiene mucha razón por ahí también un seguidor que nos puso que tenemos la culpa porque los tratamos como estrellitas y tienen toda la razón a donde quiera que van ahí todos todos se van atrás de ellos creo que ya basta no son las estrellas que deberían de demostrarnos ahorita en este torneo no lo son son pocos los que se rompen la cara por el equipo y te los puedo contar con una mano sobrándome yo que dos dedos y este yo que ya también basta de nosotros de idolatarlos creo que ya es el momento en que comencemos como afición a exigirles y pues bueno aquí tenemos un comentario de María Luisa hola hola también está Jique Brown dice cada torneo es lo mismo con pura cantera no vamos a hacer nada si no se invierte en jugadores seguiremos viendo para arriba a los demás equipos que se los venden muy caros a chivas pues chivas no se vende barato es el equipo que más cobra los patrocinadores es el equipo que más vende en México así que siguen yéndolo como negocio creo que sí creo que ya también la directiva debe de entender que ya basta de ese pretexto a lo que te vendan lo debes de comprar porque eres chivas y no puede estar en prestigio como está hoy si te lo venden por los cielos y sabes que necesitas a ese jugador lo tienes que pagar a lo que te lo vendan pues mira básicamente podemos ver el ejemplo de Cruz Azul te hicieron exacto te hicieron invirtieron invirtieron no me voy tan lejos tan solo no te vayas a todo Cruz Azul por ahí estuvieron alegando y diciendo esto de que se los quedaba vender carísimo con Elías Hernández Elías Hernández ahorita con Cruz Azul les acaba de dar la copa porque él metió un gol y puso el pase para el segundo eso no es venderte un jugador caro es una inversión que tienes que hacer porque esos son los jugadores que te van a levantar mientras no generes cantera que chivas lleva 5, 6, 7 años sin generar cantera entonces los tienes que pagar si no los estás generando los tienes que pagar y te pongo un ejemplo muy doloroso Henry Martin Henry Martin desde este torneo no lo ganó América ya cuando estaba cantado que haya refuerzo de chivas no lo gana América y un torneo anterior por lo mismo de los dineros no se arregla hoy con chivas hoy con chivas hoy con América acaba de marcar su treceavo gol o sea trece por un jugador que no quisiste pagarlo cuando cuánto fuiste a gastar por pulido que este torneo te ha dado cuatro o cinco goles tan solo ahí es la dichosa inversión adelante 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 yo voy a leer por lo mientras que nos dice un premio uno del seguidor bien preocupado y los jugadores bien relax cuando empezó el juego contra Puebla echaron la cámara a la banca de las chivas y ellos bien alegres ajá muy penaditos y aunque pierdan les llega el cheque exactamente desafortunadamente lo que hablaba Lalo muchos estamos en desacuerdo con eso porque se tratan como estrellas aunque no den buenos resultados en la cancha y a ellos resultados o no resultados les llega su chequecito entonces los estamos inflando demasiado y luego no dan ningún tipo de buen resultado Carlos Romero también dice chivas es el equipo que más vende en México pero en Estados Unidos también y la cantera que se genera se regala Víctor Guzmán ¿no? ¿quién es que nada? sí o sea volvemos a lo mismo es un negocio para ellos todos lo están viendo como negocio apenas en la página no recuerdo si fue en la página de ese chivique o bien en la de letras rojiblancas que también es nuestro amigo el administrador de ahí subieron un meme precisamente que llegaba a Higuera con su vaca flaca ya que nos tienen las chivas porque eso es lo que necesitan sacarle dinero 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 están exprimiendo realmente lo que es el equipo y nos están dando cuenta de que muchos de los seguidores están cansando sabemos bien que debemos de ser chivas en las buenas y en las malas pero muchos muchos ya están muy cansados de esta situación y empiezan a dejar el barco cosa que no deben de hacer deben de ser chivas en las buenas y en las malas también dice aquí Alicia Gabriela Zacarías ¿por qué no dicen que la afición no soporta a Higuera? sí lo hemos dicho lo hemos dicho infinidad de veces de hecho no me acuerdo quién de nuestros colaboradores tuvo la oportunidad de saludarle a su mamá alguien que estaba lo tenían allá abajito y le pudieron gritar o sea sí, sí lo hemos comentado la afición no lo soporta pero pues ¿qué podemos hacer? siempre se habla del tema de que se tiene que vender a chivas pero nunca nunca concreta nada de eso porque pues ¿cuál es el comprador que se lo llevaría? también está Kike Brown la gallina de los huevos de oro se acaba exactamente justo de eso hablábamos y también está por aquí ay ya no encuentro les digo que no no pago el internet del vecino ese vecino Lalo no pago el internet y se nos va pero bueno tenemos ya otra nota por aquí ajá aquí está les platico Pereira habla del fracaso en este torneo el defensor y capitán de las chivas advirtió que el plantel está consciente de que el no estar en la fiesta grande ala no te tardas mucho en el baño está consciente de que el no estar en la fiesta grande provocará decisiones radicales de la directiva hacia el futuro y que solo les quedará aceptarlas el verdadero líder en estos momentos complicados para nuestra institución y mientras la directiva solo responde por redes sociales sin dar la cara por la crisis el capitán de chivas Jair Pereira salió a enfrentar las críticas y advirtió que asumirán las consecuencias de haber quedado fuera de la liguilla el defensor está consciente de que el objetivo no se cumplió y que tanto él como sus compañeros de equipo se verán expuestos a las decisiones que tomen tanto los directivos como el entrenador José Carroso de cara al torneo clausura 2019 siempre la gente lo puede ver como un fracaso cuando se trazan los objetivos y no lo consigues en este momento pues uno no tiene que seguir trabajando y encarar las cosas como son no conseguimos el objetivo planeado a inicio del torneo y para nosotros es doloroso sostuvo el comandante además agregó que no poder llegar a donde habíamos aspirado desde un inicio del torneo a seguir trabajando obviamente se tomarán decisiones y uno tiene que poner la cara y hacerte responsable de tus actos y de lo que venga lo que se espera uno debe de estar tranquilo y seguir trabajando triste pero para mí pero ella también es pura guagua o sea creo que ya todos los jugadores yo ya no se las compro o sea ya es una de hablar y de hablar y de hablar y de simplemente no hacer nada pero mira que triste que mejor los jugadores tengan que estar dando la cara y andar dando declaraciones a que la directiva o que alguien más venga y le diga que el único que lo ha hecho pues es cargoso pero ya no tiene nada que decir porque no tiene con qué respaldar lo que se entiende es que aquí quien va a hablar o sea quien puede salir a hablar y guerra se lo acaban o sea ahorita el que menos queremos ver o saber de él es de bien y a Mauri que por ahí estaba haciendo las cosas medio bien pues solamente salió como su papá a dar dos tres bandazos y de ahí se acabó o sea no ha salido a decir ahorita creo que lo último que vi es que anda en África con lo de la empresa de su papá entonces pues yo creo que aquí lo único que podemos esperar es que el director deportivo Mariano Varela que acaba de ser nombrado asuma ese rol de líder porque no hay otra persona o sea Mauri creo que no lo va a hacer nos está demostrando que aún no tiene el interés por el equipo y y guerra porque ya nos demostró lo que le interesa o sea vender el equipo y nada más ganar dinero es un mercenario y es el que nos tiene en esta posición pero ya llevamos seis meses yo lo que siento es que eso ya tenemos que superarlo salieron a decir guerra que ya había pasado la crisis financiera entonces se entiende que tienen que llegar refuerzos se entiende que tenemos que levantar el equipo que lastima porque se nos viene ya el mundial de clubes creo que era el mejor momento para que un equipo mexicano ya no digamos Chivas el que fuera representado al fútbol mexicano hiciera un buen papel con la situación en la que está el campeón europeo en este caso Real Madrid creo que era el Real Madrid más ganable al que más se le podía ganar en este momento y no se le va a poder hacer entonces está todo esto un muy mal presagio por todos lados ay ya me salió acá está aquí están los comentarios dice Jique Brown la marca Chivas se vende sola por eso el güey de Vergara le vale su apellido Carlos Romero dice el güey de Vergara se quiere quedar con el equipo Francisco Santiago nos dice saludos desde Ciudad de México Gerardo Chivo dice hola como estás hola que gusto ya tenía mucho tiempo que no te veníamos mientras que no veníamos nosotros mientras que no venías tú en los últimos 30 años cada 10 años campeón en esos 10 años dos años son buenos ay ya se salió pero creo que es el costo o sea tiene razón pero creo que es el costo de seguir esta tradición dos años son buenos los otros ocho malos o sea que son 24 años malos y ocho buenos eso no es de un grande y por qué porque son campeones y se deshacen de jugadores pero es que es el precio no es el precio que tenemos que pagar por esa tradición de querer jugar con puros mexicanos porque es una tradición y aunque los demás equipos se burlen y todo es la tradición que queremos llevar esto es lo que tenemos que pagar lo compartiste tú de Unión Regiblanca o del wherever lo del wherever no o sea digo está bien acuérdense que él es americanista entonces está bien que se burle y todo creo que aquí nos corresponde a nosotros cuidar esa tradición y si la queremos pues aguantamos esto si es de a de a 10 años por título pues ni modo o sea lo tenemos que pagar que no creo creo que aquí la directiva iba muy bien hasta que nos sucede esta crisis de Vergara Angélica creo que ahí es donde nos acabó todo nos venimos para abajo entonces pues ánimo no es digo si estamos muy mal ya ni como yo yo estoy con Cardoso ya ni como justificar nada pero yo creo que nos corresponde cerrar bien vamos a mostrarles ahí un videito rápido donde les platicamos de chécame nada más el audio que no lo tenga o si puedo seguir hablando les vamos a mostrar el video de de la experiencia rojiblanca en Puebla como les digo mucha lluvia estuvo lloviendo cañón ahí ahí puedo hablar ahí me escuchan no ahí no ese es lo que trae música en el video al caracito jade am 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 ¡Suscríbete! 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 Te voy a dejar Con los amigos de la Insul Que ya tenía un ratillo que no los veíamos Y todo muy padre O sea, independientemente De la desesperación O el coraje del juego Nos la pasamos bonito en Puebla Y tenemos Como les comenté, ya disponible El viaje ya está publicado Desde ayer, el último Del torneo Chivas contra Tigres, nos vamos a Guadalajara Para cerrar el torneo Y coincide con el estreno De la película de Chivas Entonces, ahora el tour va a ser El viaje El tour al estadio Vamos al cine a ver la película Y regresamos a ver el partido Que bonito pa' qué Eso va a estar padre, ¿no? Ya pueden apartar, está en 1200 Este último viaje Para dar ese rojazo Como les dije Nosotros no estamos mal Demostrémoslo así Vamos a cerrar este Este torneo De buena forma Alentando, apoyando A nuestro club Como lo dice por ahí el cántico Creo que nosotros vamos por la camiseta Ya no vamos por Los jugadores Ya no vamos por el técnico Ya no vamos por la directiva Creo que lo único Que nos enorgullece Y que debemos de ir A levantar Es nuestra playera Nuestros colores Y pues que no, que no se vea Digo, ya se vio, ¿no? Que sí somos, la verdad Muy bellamelones Que solamente Cuando estamos bien Estamos ganando Llenamos estallos Y todo eso De acuerdo Pero creo que Sí habemos bastante adicción Que somos de ir A ver Quizás Sabiendo Que vamos a ir a perder A nuestro equipo Pero que vamos a estar ahí Alentándolo A buscar el triunfo Que no nos respondan Ya queda en ellos, ¿no? No en nosotros Entonces, ya lo saben Es el 20 Salimos el 24 de noviembre Hay bastante tiempo Para apartar su lugar 1200 Apartan con la mitad Y liquidan El día del viaje A la borda A la borda Salimos el viernes 23 Estamos de regreso Aquí en la Ciudad de México El domingo 25 A las 8 de la mañana ¿Sabe? Ya me llamo Aparta de sus boletos Con la mitad Apartan Y liquidan al abordaje Pues bueno Vamos a la siguiente nota Ah, no es cierto Viva le dé un saludo Espérenme 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 Es que me dio risa Eso de que ya está Espérenme Espérenme Bueno Ahora sí Dice Alex González Chivas Es el más grande Ahora y siempre Gerardo Chivo Dice ¿A poco con este equipo Vamos a ir al mundial Del club? Señor Vergara Mejor que no vaya Ismael García Dice Saludos desde Los Ángeles Fuera Vergara Higuera Y si hace falta Si hacen falta Repos Hola A Saúl Para no Ismael Ay Ya salió También estaba Por aquí Gama Es que se sale Se sale esto Carlos Romero Dice Ya estoy extrañando Angélica Fuentes También está Ismael García Que dice Necesitamos Despenza Y goleadores Goleadores Que metan los goles Porque como fallamos Gama Y el Avalos Dice Toño Así se llama el primo Ja 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 Ah Toño Y también nos dice Que ahí nos vemos Para Ya ya va a partar Ya ya está Ya está arriba Espen dice Si hubieran conservado Los jugadores Que vendieron Después de ser campeón Ahorita no estaríamos No sé qué dice Estaríamos A Algo Algo Es que no No jala Ahí no se ve También está Ismael García Que dice Chivas Hasta la muerte Ya está Ahorita no estaríamos Así Ni En los En los otros Campeonatos O sea que de aquí Al año Dos mil veintiocho De nuevo andaremos Qué pecinita Es Villamelón Exactamente Sí No se me hacía No no se me hacía A mí muy A lo mejor son seis A mí 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 No Bueno Pues vamos A la siguiente nota Que tenemos Las chicas Marcan El camino Al equipo femenil De las chivas De Guadalajara Se les puede definir En tres palabras Pioneras Ructuristas E innovadoras Es que no solo Les bastó Con ser el primer Campeón De la liga MX Femenil Ni ser el primero En tener una aplicación Propia Separada del primer equipo Ahora fueron Más allá Esto porque El rebaño sagrado Habilitó su nueva Plataforma virtual En www.chivastemenil.mx El nuevo y exclusivo sitio web Del equipo dirigido Por Luis Camacho Donde se podrán consultar Noticias, videos, estadísticas Calendario, fotografías Entre otros Pero no es todo Porque además Los aficionados rojiblancos Podrán obtener boletos Para los partidos Del local Hacer compras en línea De la implementación deportiva Y tener acceso A las redes sociales Del equipo O sea que ya voy a poder Tener mi seguridad ¿Cómo quieren? Así Cabe señalar Que a esta plataforma Se podrá acceder Directamente A través de la aplicación Exclusiva De Chivas Temenil Que se puede descargar En App Store Y Google Play Pues yo que ya Como está Medio malo En el negocio Con los hombres Pues ya nos baja Todo lo que Es la cosa Que al principio Como las Las chicas van ¿No? Y digo que Ay no Que no Que no jueguen En el estadio Que jueguen aquí Yo que Tan van a intentar Este Colgarse De las chicas Que tu playera Cuesta Más cara Que la de los hombres ¿Por qué? ¿Cuánto cuesta? No lo sé Pero tan solo En el estadio Está en mil seiscientos pesos La de La de aficionados ¿No? Porque igual Está la versión De jugadora Que también Anda rodando Dos mil piedras ¿No? Entonces Si se Quieren Recuperar Un poco De lo perdido Con las chavas Pues Ahí están Los precios ¿No? Y hablando De las chavas Acuérdense Que hoy Juegan Pues lo que Para muchos Sería como La final Adelantada ¿No? Así es Chivas Femenil Visita A Tigres A los Tigres A las Tigrillas A las Tigrillas Con el boleto A la Ay 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 Con el boleto A la Ligilla Ya asegurado Chivas Femenil Visita Este lunes Cinco de Noviembre A Tigres Desde las Veinte Horas En el Estadio Universitario Por la Jornada Diecisiete Del Torneo Avert Apertura Dos mil Diecio El partido Será dirigido Por Casi Cel Y contará con Transmisión En vivo De Televisión A cargo De Univision TDN Acá está En el Tuelo Pasado En la Primera Ronda De Torneo La Región Montana Se llevaron El Triunfo Por Marcador De 3 a 1 En el Estadio Acro Las Dirigidas Por Luis Fernando Camacho Llegan Al Partido De Esta Noche Escolta Del Grupo 2 Y Tras Haber Empatado Por 1 A 1 Ante Morelia En su Última Presentación Mientras Que Las Felinas Son Líderes De La Zona Y Vienen De Superar A Monarcas Por 5 A 1 Este Creo Es el duelo Parejero Entre Chivas Todo el Torneo Se han Estado Disputando Por Allí Un Ratito Entró Monterrey A Hacerles También La Carrera Pero Creo Que Ya Todo Se Define Entre Chivas Y Tigrillas Nos Pegaron En Casa Nos Ganaron En Casa 3 A 1 En La Primera Vuelta Entonces Van Por La Revancha Las Chicas Y Mira Independientemente De Yo Que Aquí Es Donde Si Podemos Ver Entrega Por La Playera Aquí Sin Nada Que Reprochar A Las Muchachas Creo Que Al Contrario Lo Que Acabas De Decir Me Las Han Incluso Hecho Un Poco Menos Y Ellas Han Dado Mucho Más Que Los Varones En Este Caso Entonces Quien Pueda Asistir Quien Estén Guadalajara Ya Láncense Ah No Perdón Es Monterrey Universitario Que Es Donde Van A Jugar Y Esperar Aquí Yo Que La Que Gane Aquí Tigres Tigres Es Quien Va Ahorita En Primer Lugar Por Empate Chivas Ven Segundo Si Chivas Gana Recupera El Esperan Sus Llaves En Liguilla Y La Que Quede Como Líder Recibiría La Final Final Entonces Si Es Muy Importante Tomarles Ventaja Y El Liderato En Este Grupo Te Implique Liderato General Porque Su Paso Es Tan Bueno Que El Otro Grupo Ya Se Quedó Corto En Puntos Entonces Quedar Líderes Aquí Es Quedar Como Líderes Generales Y Por Supeando Tus Llaves Recibir La Final Final Pensando En Un Campeonato Más De Las Chicas Que Se Ve Más Cerca Vamos A festejar Yo Que Mejora Más Pronto Un Título De Las Chicas Que De Los Varones Y Aquí Está Ismael García Que Dice Chivas Hasta La Muerte Y Gamaliel La Valle Pone 23 De Noviembre Porque Tú Dijiste Que 24 Que 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 Un Saludo A Que Nos Está Mandando Muchos Corazones Y Tenemos Una Última Nota Antes De Ir Nos Quedamos Con Los Partidos Que Quedan Pendientes Que Ya Lo Dijimos Las Chicas Van Contra Tigres Hoy Ocho De La Noche Univisión TDN No Si Lo Transmita También Hay Un Canal De Tigres En ICI Pero En Univisión TDN Lo Pueden Ver O TDN Y Los Varones Vamos Contra León El León El Sábado 10 A Las 7 De La Noche Estamos Viendo Si Si Nos Aventamos Ya Como Que La Pensamos Es Complicada La Plaza De León Muchos Chibermanos Me Preguntaban Por Este Viaje Es Complicada La Plaza De León En Cuanto A Boletaje Recuerden Que Este Como Este El Equipo Satura Sus Adonos Y Sus Entradas Pero Si Conseguimos Por Ahí Algo Nos Estaremos Organizando Para Bonito León Guanajuato Nada Más Bonito León Rojilento Nada Ahorita En Nuestro Estadio En Nuestro Estadio Rojilento En Plano Se ve Todo Rojo Mal Mal Pero Ni Hablar Que No Quiero Ahí Estar En Su Derecho No Nada Más Y Pues Es Todo Lo Que Les Pedimos Hoy Esperamos Ya Vernos Cabal Lunes Como Era Costumbre Ya Sin tanta Falla En Internet Ya Esperemos Que El vecino Ya Lo Pague O Que Nos Diga Cuanto Es Nuestra Para Cooperarle Y Pues También Esperemos Que Ya Vuelva Cari Que Seguramente Nos Está Viendo A ver si el próximo programa Ya está todo en orden Y podemos estar aquí No olviden Seguirlos Unirse Al canal de YouTube Este Es importante Ya vamos a estar Aplicándonos ahí A meterle más videos Y Este A la tienda 1900 Store Ahí Tenemos Toda Nuestra La Indumentaria De Chivas Que Logramos Conseguir Para Ustedes A Precios Más Económicos Y La Indumentaria Que También Nosotros Por ahí Diseñamos Y Que Ya Ya Luego Se Que Que Aquí En Esta Página Se Les Quierden Regüento Pero Es Que Aquí Es De Todo Todo Aquí Es Si Quieren Verlo De La Pura Tienda Esta 1906 Store Si Quieren Verlo De Los Puros Viajes Esta Expediencia Rojiblanca Si Quieren Ver Solo Sus Opiniones De Lalo Pueden Seguirlo En Soy Unión Rojiblanca Siempre Todas Les Parecen De Lo Que Pueden Encontrar En Mi Página Soy Hiduraco Es Todo Síganos En Redes Sociales Como Soy Chivike Instagram ¿Qué Puedes Suscribirse Y Compartan Esta Bonita Prohibición Para Que Nos Chivike